Música Justamente realizar este tipo de actividades porque no son muy difundidas a nivel social en la sociedad de colonia de repente no son muy conocidas pero si entre los grupos minoritarios de jóvenes, entonces de repente nuclear a todos esos grupos de jóvenes para llegar a generar una movida de jóvenes un poco más numerosa e interesante como estamos en una convención donde el punto principal es los cómics, el dibujo los juegos de rol los juegos de estrategia, de mesa, ya tenemos un poco las mesas montadas y todo, para empezar con los juegos de rol, con los juegos de cartas de estrategia y esa es un poco la idea porque debe ser difícil llevar adelante la empresa en sí si arrancas el cómic queriendo hacer plata no la arranques directamente es un trabajo más pasional que otra cosa muchísimo, uno ve la revistita la pasan dos segundos y ya está pero esos dos segundos que pasaste la revista hay un año de trabajo si una vez que se tiene la armazón se decide la pose y empezás a llenarla de plasticina hay que colocar todos los músculos y son muchas técnicas realmente al vivir en un pueblo chico es la técnica es los materiales que consigas y te tenés que adaptar a lo que tenés y también a lo que tenés el estallín es enorme gigantesco o sea el último juego que hicimos bueno, el último juego publicado fue para la BBC con el que podría tener para cartooners o sea solamente que te exigen muchísimo entonces tenés que hacer las cosas bien o bien no hay un más o menos a media yo espero que sí o sea este va a ser el primer mucho one-up y si es un evento que se va a hacer anualmente y bueno año a año veremos de pulirlo un poco más y ponerle más cosas para que tenga más cada vez más convocatoria y